que se merece, se merece presentarse como se debe, compadre vamos a regalar por acá los gorritas patrocinio de nuestro compa Mario Camps, Gatsy Catalán, viejo Mario Camps, Gatsy Catalán, al cual saben que es parte de la familia, compa Mario toda la plebada, toda su familia sabes que es parte de la familia de Renovación y de todo corazón queremos dedicar y cantar esa canción, que usted sabe que va con el corazón, viejo, va con el corazón ánimo, el compa Gatsy fuerza viejo, y por voluntad aquí es pura banda de Renovación el corrido del compa Gatsy, y es la primera vez compadre que se lo enviamos, así que, se graba se graba, porque se queda en el corazón de cada uno de nosotros el corrido de Gatsy Catalán, dice ¡Vená! ¡Vená! ¡Vená, venga! A la orden, por la orden ¡Vená, venga! ¡Vená, venga, 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 venga! ¡Vená, venga, venga, venga! ¡Vená, venga, 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 venga! ¡Vená, venga, venga, venga! ¡Vená, venga, 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 venga! Y en los playtos mi compadre no se arranca Con el que debiera eso porque sabe responder En la yarda aquí donde me encuentro Hacer el cemento no me doblarán Y la guitarra cuando el tanto toca Me vienen recuerdos de mi libertad Mucha gente sigue afuera a mí me estima Barcelona en Sinaloa y un 9 en Culiacán Allá afuera disfruté lo que eso volverá a ser Por ahora su lamento recuerdo me quedé Esta fue tu vuelta cuando ahora no me gusta más Mujerita del 18 eso nunca le falta Cuando yo está afuera me voy a enfistar La renovación esa banda tocará Las mujeres y los virus son los gustos de camarada ¡Ay no va a ser!